¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo sabéis? Mi nombre es Vicente Barín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director de Parainmigrantes.info. Bueno, el plan de choque llega a su fin, estamos a día 10 de noviembre del 2021 y en teoría a final de mes, cuando finalice este mes de noviembre, pues finalizará también este plan extraordinario que pretende resolver miles de expedientes. Y muchos de vosotros os estáis preguntando, ¿se prorrogará? ¿Se prorrogará por más tiempo el plan de choque? Pues bueno, no te pierdas el vídeo porque te lo explicamos. Y ahora, ahora es el momento en el que siempre te pedimos que te suscribas a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales para estar al tanto de todas estas noticias, ¿vale? Cualquier noticia sobre nacionalidad, extranjería y este tipo de procedimientos que tanto interesan a los extranjeros que estáis aquí en España. O sea que suscríbete, activa las notificaciones, dale un like a este vídeo si te parece interesante y si tienes alguna duda, puedes dejarnos un comentario que estaremos encantados de poder responderte. ¿Se prorrogará el plan de choque? ¿Qué queda en pregunta? Muchos de vosotros ya no lo estáis haciendo, es decir, realmente durante los meses que hemos tenido el plan de choque desde marzo del 2021 hasta ahora, hasta noviembre, pues bueno, no había surgido esta pregunta de si va a haber una prórroga definitiva del plan de choque. ¿Por qué? Pues bueno, porque se confiaba realmente en el que íbamos a ver muchísimas resoluciones de nacionalidad y siento decir que esto no ha sido así, por lo menos hasta día de hoy, día 10, hemos visto resoluciones, han salido miles de expedientes, pero no, sinceramente no con lo, por lo menos yo, igual que yo soy muy exigente, no con lo que por lo menos muchos, muchos profesionales y muchos extranjeros en general esperaban. De hecho, quedan muchas, muchas expedientes por resolver y muy poco tiempo en teoría para hacerlo dentro de los parámetros, dentro de las fechas que se habían dado inicialmente en el mes de marzo que iba a durar este plan de choque hasta ahora, hasta ahora, final de noviembre. Por lo tanto, surge la duda sobre si se va a prorrogar este plan de choque, si finalmente va a haber una prórroga oficial, ¿vale?, un anuncio oficial de prórroga de este periodo extraordinario en el que muchos, muchos funcionarios están calificando expedientes y resolviéndolos. Bueno, no tenemos noticias, sinceramente no tenemos noticias en este sentido, que nos lleguen a pensar que va a haber una prórroga del plan de choque, no ha habido ningún anuncio oficial, ninguna nota de prensa, ni sinceramente, sinceramente yo, de forma extrao oficial, tampoco conozco, no tengo ninguna noticia de que se pretenda prorrogar el plan de choque. Lo que sí que podemos ver, posiblemente, sea como una especie de resaca de ese plan de choque, es decir, que muchos de los expedientes que siguen ahora mismo en calificación y que veamos resolverse después del plan de choque, posiblemente se resuelvan muchos. Esto pasó ya también en el 2019, que durante el mes de diciembre, incluso enero, vimos algunos días, no todos, pero algunos días, sí que vimos un número importante de resoluciones. Entonces, en teoría, el plan de choque dura hasta final de noviembre, hay prevista incluso una comparecencia del ministro de Justicia, ministra en este caso ya de Justicia, porque ha cambiado el ministro que empezó con el plan de choque, ahora ya es otro, y en teoría se deben dar explicaciones sobre el funcionamiento del plan de choque, porque así se prometió por parte de este ministerio. Entendemos que no va a haber prórroga, entendemos que el día a final del mes de noviembre finaliza, no obstante, cualquier cambio, cualquier noticia referente a una posible prórroga, la tendréis aquí en paraimidentes.info. Lo que sí, repito, creo que veremos, será pues eso, un poco una resaca del plan de choque con resoluciones durante el mes de diciembre, posiblemente, incluso en el mes de enero, por lo menos así pasó, como decimos, en el año 2019. Pues nada, sin más, aquí estamos en paraimidentes.info para ayudarte con tu proceso de nacionalidad, para, si no has salido, ayudarte también con el impulso de ese procedimiento, y confiamos en que salga, confiamos en que salga, que tengas suerte y tengas tu nacionalidad en breve. No te pierdas nuestro vídeo sobre la jura en notaría, que si ahora eres uno de esos afortunados que te ha salido el plan de choque, te ha salido tu nacionalidad durante este plan de choque y ahora tienes problemas con las juras, pues es importante que veas nuestros vídeos sobre la jura en notaría, que te ayudarán mucho a acelerar también e impulsar esa última fase de adquisición de la nacionalidad española por residencia. ¡Venga, un abrazo!